Estamos con Angie Anglesio en nuestro móvil en legislatura porteña, es día de inicio de sesiones ordinarias y está ahí con uno de los legisladores, Wendy Angie. Muy buenos días, Agus. Nuevamente estamos con Yamil Santoro, diputado de Republicanos Unidos. Buenos días, Yamil, ¿cómo estás? Muy bien, Angie, contento de estar acá en la apertura de sesiones. ¿Qué esperás para la jornada de hoy? ¿Qué esperás del discurso de Jorge Macri? Bueno, ayer tuvimos la chance de los presidentes de bloque de charlar con Jorge Macri. Ahí nos adelantó un poco lo que va a plantear hoy. Más allá de la visión general para la ciudad, va a anunciar la presentación de una serie de leyes donde creo se van a hacer avances importantes en temas que venían quizás un poco postergados en la ciudad. Así que va a ser un discurso de aproximadamente 45 minutos y con propuestas concretas para ya empezar a cambiar la ciudad. Hablamos, bueno, ¿la reincidencia puede ser uno de ellos? La reincidencia va a ser uno de ellos, efectivamente. Y en esa misma línea, algo que Jorge ha prometido en campaña y otros candidatos también han debatido, reformas al código urbanístico y otras cosas que van a ayudar a que, reitero, temas que hoy quizás no están tan a punto en la ciudad empiecen a ser corregidos. ¿Cuál es el rol de los republicanos unidos dentro de esta nueva línea de sesiones? Bueno, por un lado somos parte de la coalición de gobierno. Roberto García Moritán, que es de República de los Unidos, es ministro de Desarrollo Económico y es un miembro activo del gabinete. Y al mismo tiempo, yo soy el diputado 30, si lo querés ver de alguna manera, dentro del bloque. Por ende, como representante del liberalismo en la coalición, vamos a hacer valer nuestro voto, vamos a hacer valer nuestra opinión y vamos a ayudar a que se gaste menos, se gaste mejor, no se gasten boludeces y, en definitiva, se modernice el Estado y se achiquen regulaciones. Muchas gracias. Entonces, bueno, esta va a ser la impronta de República de los Unidos en una nueva apertura de las sesiones legislativas, AUS. Eso te lo mostramos.